Música Hola que tal de nuevo amigos de Android SIS Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que en esta ocasión les voy a explicar Como liberar memoria de almacenamiento en vuestros terminales Android Este es un vídeo que va a ser de mucha utilidad sobre todo para aquellos que tenéis terminales más viejitos Aquellos que vienen con la memoria de almacenamiento interna particionada Y de seguida nos sale el letrito de que nuestro Android se ha quedado sin espacio Y no podemos instalar aplicaciones y ni siquiera utilizar por ejemplo aplicaciones tan básicas Como nuestro correo electrónico o como por ejemplo nuestra cuenta de Whatsapp Bien, le voy a enseñar dos maneras La primera de ellas es la manera manual que tenemos de ir a la sección ajustes A los ajustes de nuestro Android y después nos vamos a aplicaciones En este caso, en el Waymei Way Plus lo tenemos en un menú aparte En los que tengáis Android puro lo tendréis en el propio menú de ajustes Nada más entrar veréis la opción de aplicaciones Clicamos en aplicaciones y nada más en aplicaciones vamos a ver las aplicaciones descargadas Que son las aplicaciones que podemos eliminar de nuestro Android Si le damos aquí abajo vamos a poder poner las aplicaciones ordenadas por tamaño Como veis aquí yo tengo Angry Birds que ya me ocupa nada más y nada menos que un giga O DeaTigger 2 que me ocupa casi el giga de tamaño Estas dos aplicaciones lógicamente pues para ganar espacio de almacenamiento Y que nuestro Android sea otra vez funcional Pues clicando sobre ellas las vamos a poder borrar Si le damos a borrar datos vamos a borrar la aplicación por completo ¿Qué significa? Que por ejemplo los datos de juegos necesarios para... O sea por donde vamos el juego, la continuidad que tenemos del juego Y los datos necesarios para poder jugar al juego se van a eliminar por completo ¿Veis que pesa? Un gigabyte De los cuales la aplicación son 684 megas y de datos son 337 megas Lo dicho si borramos aquí borrar datos es como si reinstalamos la aplicación de nuevo Y los datos del juego, o sea nuestros avances Aparte de los datos que descarga la aplicación que son 300 megas Pues se van a borrar O sea lo que podemos borrar aquí con seguridad si no queremos borrar el juego es borrar la caché Esto va a pasar igual en todas las aplicaciones A ver que es un juego que ya hemos dejado de jugar y no lo utilizamos Pues lo mejor es darle a la opción desinstalar Y vamos a ganar así un montón de espacio Primero borraríamos datos, borraríamos caché Y después le daríamos a la opción desinstalar Y ya tendríamos aquí un giga ganado Más que suficiente para seguir utilizando nuestro Android con normalidad Después la opción que tenemos ¿Veis? Por ejemplo aquí en DarkTiger nos pasa lo mismo Tenemos 0,95 gigabyte Y la aplicación son 0,94 Y de datos, de avances que hemos logrado son 10,26 megas Aquí podríamos borrar la caché Y ya tendríamos entre esta y la otra unos 12 megas libres Volviendo a la caché vamos a ganar megas poquito a poco Si no usamos el juego lo mejor es desinstalarlo para ganar casi un giga Y ya tendríamos 2 gigas de espacio para poder utilizar nuestro Android con normalidad Por ejemplo esta aplicación Gear Maps Tenéis que tener en cuenta que la aplicación en total pesa 438 megas Y si yo le doy a borrar datos ¿Qué voy a borrar? Pues los datos de lo que yo haya usado el GPS Por ejemplo mis favoritos Por ejemplo el propio mapa que descargamos que pesa unos 400 megas Si le doy a borrar datos también se va a borrar Y nos vamos a quedar sin mapa y vamos a tener que descargarlo de nuevo O sea que lo más normal sería borrar caché O incluso si no la necesitamos desinstalar la aplicación Y así en todo lo que podemos ver por aquí Por ejemplo Documentos Word no es una aplicación que use mucho Y me está pesando 279 megas Así que lo que yo haría sería borrar caché Borrar datos Vamos a aceptar Y después desinstalar Y ya habré ganado los 200 y pico megas que os he dicho Simplemente haciendo eso Así con todas las aplicaciones que tengamos en nuestra lista Siempre recordando lo que os digo Que la opción de borrar datos nos va a dejar el juego limpio Por ejemplo si tenéis instalado Whatsapp y le dais a borrar datos Os va a borrar vuestra cuenta O sea cuando entréis de nuevo a Whatsapp Os va a pedir que confirméis de nuevo el número de teléfono Para que os mande el mensaje de verificación Así que lo mejor es borrar caché Si la aplicación la vais a seguir utilizando O si no la vais a utilizar Hacéis borrar caché Borrar datos Y por último desinstalar Y así con todas las aplicaciones que queráis Vais a ver como simplemente dando aquí Se nos ordenan de mayor... O sea de mayor peso a menor peso Bien, seguimos con el vídeo En el que os enseño como liberar espacio De vuestra memoria de almacenamiento interno Tal y como sale cuando sale ese letrerito De que no podéis instalar una aplicación nueva O ni tan siquiera podéis actualizar O podéis utilizar las aplicaciones con normalidad Si la opción que os he dado manual No os acaba de convencer O la veis muy lioso Tenemos otras aplicaciones Como por ejemplo Aplicaciones que nos van a hacer una limpieza automática De la memoria del sistema Y encima nos van a avisar cuando vean o detecten Que tenemos ya mucha basura Por ejemplo en la KH ¿Vale? Hay aplicaciones de toda clase Si voy para atrás Vais a ver que aquí tenemos aplicaciones como Clean Master The Cleaner Solo Limpiador Una de las mejores Una de las mejores es CC Cleaner Es una aplicación que es gratuita De manera totalmente gratuita Y si nos vamos a ver más información Podemos ver que Bueno, tan solo pesa 3,92 MB Así que es una aplicación Que se puede instalar Prácticamente en todos los Android Incluso en los que tengan Menos memoria de almacenamiento interno Bien, una vez abierta La vamos a... O sea, una vez instalada La vamos a abrir Y vamos a ver información acerca de La memoria de almacenamiento interno Como veis aquí la primera rayita Y la memoria RAM Como veis la segunda rayita Ahora simplemente Tendríamos que darle al botón analizar Y ya está detectando Todo lo que está ocupando espacio En nuestro terminal Android Vamos a dejar que el proceso termine Veis que termina prácticamente bastante rápido Todavía está liado Y ya pone análisis completo 946,31 MB se pueden liberar O sea, casi un giga Veis como en KH O sea, la KH de todas las aplicaciones Que tenemos instaladas Ya ocupan 585,76 MB Simplemente clicando aquí Es la manera más sencilla De ya casi liberar los 600 MB Después en el portapapeles Tenemos un ítem Que también si clicamos aquí Lo podemos eliminar Y en el historial del explorador Tenemos 38 sitios Esto es poca cosa, ¿vale? Si nos vamos a archivos y carpetas Vemos que en la carpeta Doubloa Tenemos 156,44 MB Si le damos aquí Vamos a limpiar todo Archivos APK Tenemos 8 filas descargadas Son APK que hemos descargado directamente Y lo mismo si clicamos Vamos a limpiar todo Y carpetas vacías Todo esto Lo voy a aplicar Este ítem puede contener archivos Que quieras conservar ¿Estás seguro que quieres limpiar Los archivos APK? Pues le damos así Es lo que os dicho Igual nos va a preguntar En Doubloa Si clicamos en Doubloa En el icono de Doubloa Vamos a limpiar todo lo que hay en la carpeta Doubloa Si tenemos algo que nos vaya a hacer falta Si tenemos algo que nos vaya a hacer falta Pues lógicamente No lo clicaremos Y nos iremos por ejemplo Con algún explorador de archivos A borrar la carpeta O lo que tengamos dentro de la carpeta De manera manual Y después tenemos otras en caché 19 ítems Que pesan 5,8 MB Avertis en caché Y caché de Google Maps Pues lo mismo Podemos clicar en todas Ahora vamos a la carpeta de WhatsApp Como veis Hay 23 ítems Que nos pesan 46,27 MB Imágenes enviadas por WhatsApp Estos serían las imágenes Que nosotros mismos hemos enviado Vídeos enviados Lo mismo Los vídeos que nosotros hemos enviado Notas de voz enviadas Y copias antiguas de WhatsApp Después tenemos por último El registro de llamadas Que esto pesa muy poquito Yo no lo tocaría Porque si no vais a borrar Todo el registro de llamadas Tanto las llamadas recibidas Como enviadas Y los procesos Vamos aquí por último Y ahora simplemente Le tenemos que dar al botón limpiar Para que se haga la magia Y se nos libere Un montón de espacio De almacenamiento Como veis está en proceso Está poco a poco procesando Y bueno Como veis Ya ha limpiado por completo Y hemos conseguido Simplemente con un clic Y seleccionar 4 cositas 1,23 GB Que han sido borrados Y que lógicamente Como veis aquí Ahora los tenemos disponibles En la memoria de almacenamiento interno Y podemos seguir utilizando Con total normalidad Nuestro terminal Android Habiendo quitado mucha basura De por medio La memoria de almacenamiento interno Y la85 De por medio La memoria de almacenamiento interno